¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Habitoys y un nuevo video de Abriendo Figuras. Bien, y como pueden ver, la figura que tenemos para hoy es este He-Man and the Masters of the Universe de la línea Masterverse de Mattel, de la serie de Netflix. Sería la serie Cartoon, porque hay dos. Está la serie Revelations y esta que también es animada, pero que sería más bien la versión Cartoon. Antes de empezar con este video, gracias a todos por el aguante, por el apoyo. A los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los videos. Así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con esta figura, con este videito. Tremenda está este He-Man. Ya habíamos visto uno también de Mattel, pero la línea se llamaba Power Attack. Perdón, no lo vimos, no le hice video, solamente mostré la figura. Era una versión más tipo parecida a los Moto Origins, sobre todo en lo que era articulaciones. Acá tenemos esta de Masterverse. Como dije, versión Cartoon. Está la versión tipo Cartoon de He-Man en Netflix. Y bueno, acá tenemos esta cajita típica de la línea Masterverse. Dice Masterverse ahí, bien grande en la parte de arriba. Ventanita en la cual podemos ver a la figura. Acá dice, esto es como versión al 40 aniversario. He-Man and the Masters of the Universe. El personaje de, el nombre del personaje, He-Man. En la parte de atrás tenemos esta, wow, qué buena que está esta imagen, eh. Qué bueno que está este dibujo de He-Man ahí, sosteniendo su espada. El castillo de Grayskull. Atrás, después tenemos, ¿esto qué es? Porque aparece la misma foto, debe haber otra versión de este He-Man. Sodak Skeletor de la misma y también tenemos a Catra. Wow, mirá qué bueno que está esto, che. Esto es lo que más me gustó. Buena imagen. Buen dibujo acá de He-Man. También sosteniendo, ¿es la misma imagen? No, es distinta, cambia. Cuestión. Lindo diseño para la caja. Hay una descripción en la parte de arriba. La verdad que está muy bien. Y vamos a sacarla porque me da mucha curiosidad esta figura. Una vez que la sacamos, primero vamos a tener este cartón de fondo que simula hacer los muros, ¿no? Las paredes de piedra del castillo de Grayskull. Y después vamos a tener el blister, un blister. Le damos luz. Ahí está. Con la figura y sus accesorios. Los accesorios son la espada y dos manitos que son puñitos cerrados. La verdad que poco vi exhibidos capítulos de esta serie tipo cartoon de He-Man. Fue mucho. Sin embargo, estas figuras de He-Man no se pueden dejar pasar. Se la ve muy bien, la verdad. Muy articulada. Vamos a empezar viendo de cerca los accesorios. Empezando por la espada. ¿Esto para qué? Esto debe ser para poner la espalda. Este peg que tiene acá. Este pin. Una espada que, la verdad, que el diseño no me gusta ni un poco, pero bueno, es así. El diseño, sin embargo, está bien detallada. Está hecha el mango en un plástico tipo dorado o marrón, porque le sale horrible. Mater y Hasbro compiten a ver quién hace peor estos colores. Tiene sus pinitas ahí esculpidas, tiene su detalle. Acá cambia un poquito, pero creo que es un defecto, no es que lo hayan hecho a propósito. Distinto tono de dorado. Tiene grabado acá en donde nace y tiene mucho esculpido en lo que es la hoja de esta espada. Es bastante llamativo. Está muy bien. Insisto, a mí no me gusta el diseño de esto. No parece ni una espada, pero bueno, es así el diseño y dentro de lo que es, creo que está... Tiene lo suyo. Tiene mucho detalle acá. Esculpido y pintado de otro color, de color plateado. Después vamos a tener dos puñitos, como dije. Dos puñitos, son enormes estos puños. Dos puños cerrados. Es decir, dos manitos en forma de puño para este He-Man. Bien, el color tipo azul, petróleo, aplicado ahí. Bueno, bien, más o menos ahí está. Le faltó un cachito. Pero está bien, es enorme. Está súper bien detallado. Un cacho de mano que lo pusieron. Este viene uno para el brazo derecho y otro para el brazo izquierdo. Y ya después nos toca sacar a la bestia. Me hace acordar a... No sé por qué. Aquellos que sean de mi época. Al personaje de Hércules de allá de la película de Disney. De los años 90, creo que era. Está... Bueno, es así. Es deforme. Patas bien finitas. Y los brazos son gigantes. Con el torso lo mismo. Después el resto está normal. Pero como que los brazos son demasiado. Menos que es esto. Una bestia. Es raro. Así todo para alguien. Imagino que para alguien que colecciona figuras de Motu. O exclusivamente de He-Man solo. Este no puede faltar. Está la verdad que muy, muy bueno. El escritor ya le hice video. Es una locura. Acá, como decía, viene con el orificio para... Que vaya él ahí con su espada. Y después está muy bien. Está súper colorida y súper detallada. Después te gustará o no el diseño. Pero está... Está muy bien, che. Y súper articulada también. Empezamos haciendo un paneo en primer plano. Vemos ahí las... La armadura que lleva en las canilleras. Y también sus gotitas. En plástico gris. Y tiene pintado ahí estos agarres. Estos con barnés en un color este... Lo mismo azul petróleo. Y unos detallecitos en amarillo. Por debajo tenemos plástico. Esto es una pieza aparte. Ah, no, no. Gira lo que sería la bota. Está bien. Plástico de color marrón. Sigue más arriba con plástico en dos tonos. Azul y azul petróleo. Lo mismo acá. Esto es plástico blando. Tiene dos tonos de color. Azul oscuro y este azul verde petróleo. Como le quieran llamar. Lo que sería el cinto de color gris. Y estos detalles en amarillo. Y acá otra vez el doradito. Que acá le queda un poquito mejor. En las manos tenemos esta armadura también. Que sí es una pieza aparte. Un pedazo de plástico aparte. También en color azul. Y plateado. Vemos que viene con dos manitos para sujetar. La espada. Y en lo que sería la parte del torso. De la remerita esta. De la blusita. Como le quieran decir. También repite los mismos dos colores. Azul. Oscuro. Y este otro más claro. Todo este arnés en plástico gris. Tiene un toquecito de pintura ahí. Que le da un toque de metalizado. Esto que sería la espada al revés. De color rojo. Como dije está. Super llamativo la cantidad de colores que tiene. Muy bien. El tamaño de los brazos. Vos fijate lo que son. Las patitas. Las piernitas. Y los brazos. Tremendo. Y el rostro que acá está. Este me hace acordar a Hércules. Que está muy bien. La verdad que está muy. Muy bueno. Bueno. Y es igual al. A ver mirá. Lo vamos a agarrar el otro He-Man. Lo tenemos acá. Que crees que te dé una cosa ahora. Que lo miro. No. Si es verdad. Este está más detallado. Mucho más detallado. Que aparte es más grandote. Pero el rostro. Yo estaba por decir. No sé si no me gusta más este. Y si. Me gusta más ese. Es igual. No cambia demasiado. Pero no sé. Capaz que el pelo acá. Que está más amarillo. O sea. Lo que me guste. Este es más tipo Moto Origin. En lo que es tamaño. Y articulaciones. ¿No? Aunque ahí le veo. Mirá. Tiene un corte. En el abdomen. Tiene una unión de bola. Los brazos son una sola pieza. Bueno. Si. Este. Este. Es mucho más articulado. Y más. Detallado. Sin embargo. Este está muy bueno. Bien. Seguimos entonces. La parte de atrás también. Bueno. Esto. Plástico blando. La verdad que está. Me gustó. Che. No sé. Esto va en cada uno. Ya sabemos que es así. A mí. Me gustó. Se para súper bien. No hay problema. No necesita base ni nada. A pesar de que está todo desproporcionado el cuerpo. Y. Este. Bueno. Es más petición. Es más escala 1.12. Son 17 centímetros de altura. Comparándolo. Por ejemplo. Con este He-Man de Revelations. También de Masterverse. Vemos que tiene esta diferencia enorme de altura. Ven que es un montón. Si lo ponemos con este. Marvel Legends Series. Como es Iron Man de Hasbro. Vemos que está prácticamente. Es más. Es más peticito. Comparado a un Batman de Arkham Knight. También McFarlane Toys de ese multiverse. Escala 1.10. Y comparado con un Mafex. Cíclope de los X-Men. Queda así. Y. Esperate. Que por acá yo tengo a mi He-Man de Motu. Vengo que queda así. Por eso digo. El otro más peticito. Va más tipo. Motu Origins. O sea que es una escala. Que sé yo. No sé qué escala es. 1.12. Ponele. Yo lo veo más para el lado de 1.12 que 1.10. Sin embargo es de la misma línea Masterverse. En cuanto a las articulaciones. El cuello no está articulado. La cabeza sí. Apenas puede subir y bajar la mirada. Apenitas. Inclinación hacia los costados no tiene. Lo que sí va a tener es. Giro. 360 grados. Para un lado. Y o para el otro. Lo podés mirar. Lo podés poner mirando. Los brazos. Estos tremendísimos brazos. Tiene una bisagra. Esto nos permite abrir ambos. 90 grados. Perfectamente. Sin problema. No hay mariposa. Ni nada por el estilo. Sí tiene. La posibilidad de subir el brazo. Aunque así. De manera medio rara. Porque no. Esta armadura no me permite que quede bien al ras del cuerpo. Sin embargo está bien. Vamos a poder rotarlo desde esta misma bisagra. Vamos a poder girarle los bíceps. Va a tener dos puntos de articulación. En los codos. Obviamente. A ver si yo le giro esto ahí. No. No mejora. Por el tremendo bíceps que tiene. Y la armadura esta. El rango es este. Son 90 grados. De todas maneras está bien. Son enormes los brazos que tiene. Y por último. Las manitas las puede girar. La muñeca. Y tiene una bisagra para inclinar. Hacia adentro. Y hacia afuera. Hacia arriba. Y hacia abajo. Según como lo quieras posicionar. Por cierto. Si hay que aclarar que. Las bisagras están mal puestas. Debería estar puesta. Así. Para que vos puedas. Inclinar de manera correcta. O como para sujetar una espada. Es un detalle menor igual. Estamos acostumbrados a esto. Después tenemos. Esto es una sola pieza. No está bien. Son dos piezas. En el torso. Parte superior del abdomen. Tenemos una unión de bola. Esta nos va a permitir. Inclinar el torso. Más adelante. Que hacia atrás. De todas maneras. Está bien. Tiene su inclinación. Eso está bien. Hacia los costados. Wow. Hacia los costados. Tremendo. Y. No vamos a tener el giro acá. Lo vamos a tener. En la parte de la cadera. Que es una unión simple. Si. No queda tan. Desproporcionado. Con el corte. Este acá. No queda tan a la vista. Está bien. Entonces los giramos de acá. Y en el resto inclinamos. Usando la unión de bola. Una pena igual que no lo pudieran. Rotar un poquitito. Este. Hacia los lados. El tema de. Del pecho. Está bien. Está bien. Bien igual. Tiene buena apertura. En las piernas. Hacia los lados. Hacia adelante. Muy poquito. Hacia atrás. Imagino que también. Poquito. Lo podés llegar a poner. Así. Caminando. Corriendo. Tenemos rotación. En los muslos. Gracias a este. Corte. Dos puntos de articulación. Para las rodillas. Un ángulo casi de 180 grados. Y por último. Bueno. Esto ya dije. Lo que sería. La armadura agarrada. Esta parte gira. Como si fuera una bota. La podemos rotar. Y por último. Los pies. Tienen una bisagra. En el tobillo. Que nos permite inclinar. Hacia arriba. Y hacia abajo. Hacia adentro. Hacia afuera. Y también te viene con un orificio. Para usar una base. Base que no es necesaria. Y encima esto. No es plano. No es todo plano. Solamente va a apoyar. El talón. Y la parte de adelante. De los pies. De la suela. No apoya toda la suela. Y sin embargo. Ah. Mirá. Ahora me está costando más. Mirá. Que la estuve toqueteando. Sí. Sí. Sí va a necesitar. La base. Bueno. No tanto. Hay figuras que. Este. Cuesta más. Esta no es tan. Dificultoso. A la hora de posarlo. Apoya bien. La verdad que. Lo que es articulaciones. Está. Muy bien. Vamos a tratar de ponerle. La espadita. Los brazos. Los deditos. Son de material. Bastante blando. Ven lo que les digo. Si la bisagra. En vez de estar puesta así. Estuviera puesta así. De costado. Yo podría. Inclinar la misma. Y la espada. En vez de levantarla. Así. Que esto es una. Queda mal. Quedaría más. Recta. A eso me refería. De esta manera. Está bien. Este. Para levantar la espada. Lo va a tener que poner. Así. Está. Está bien. Igual. No. No es tan grave. Creo yo. Te vas a quedar. Te vas a quedar ahí. Ahí está. Ahí estamos. Ahí me gustó. Bien. Es una figura más de He-Man. La verdad que está muy bien. Muy detallada. Tiene muchos detalles. Y está. Muy bien articulada. Creo yo que. Que está bien. Que está a la altura. De lo que son las figuras. De He-Man. No será lo mejor. Pero bueno. A mí por lo menos me gustó. Pónganme ustedes en los comentarios. A ver qué les pareció. Si está bien. Si está mal. Si nada que ver. Si es un desastre. A mí por lo menos me gustó. No sé si iría por otra. Sacando a este. Y a Skeletor. Que está tremendo. No sé si iría por otras figuras. Pero esta por lo menos a mí. Me gustó. Así que nada chicos. Acá los dejo. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau.